¡Muy buenas tardes, noches! Bueno, pues bienvenidos un día más al canal, una noche más. Ha sido un día fantástico, maravilloso. Yo la verdad es que lo he disfrutado con mis niñas por aquí. Eso sí, mañana me va a tocar ir al fisioterapeuta. Seguro, me han destrozado. Y he visto, joder, por lo poco el rato que he estado viendo un poquito de las redes y demás, el miedo que había en el mercado y tal. Yo decía, es que no entiendo por qué. No he visto muy bien por qué. De todas formas, hoy he tenido una conversación con alguien experto, yo creo que más experto que casi el 100% de la gente que hay en cripto. Mañana os pondré parte de esa conversación. Y bueno, ya luego cada uno que tome sus decisiones. O sea, mañana por la tarde os lo pondré. Hoy vamos a ver, aparte de los análisis que habéis pedido, ver cómo está Bitcoin, dónde vamos, dónde venimos, la parte de la monodominancia. Porque creo que es importante que entendáis cómo funciona, cómo se puede utilizar el indicador, teniendo en cuenta que es un indicador más, ¿vale? Pero que es muy, 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 muy. Por eso he puesto esta mañana el vídeo de cuidado con la dominancia que está llegando. A mí me saltó la alerta que tenía puesto en los 46. Y la línea de 200, ¿no? Importantísima. Le dije que ahí puede ser un punto de paradiña para bajar y luego hacer lo que corresponda. Vamos a ver lo que hace. Yo creo que luego, después de un pequeño receso, seguirá subiendo. Pero estamos en puntos interesantes donde las altcoins toman la iniciativa. Y así estamos viendo, ¿vale? Hay ciertas altcoins porque el índex, el índex de las DeFi está para explotar. Está para explotar. Está haciendo un doble suelo. No os voy a poner el índex porque no lo tengo en este... Joder, en esta cuenta es verdad. Pero bueno, no importa. Os voy a decir las monedas que tengo indexadas en ese índice. Y... Bingo, bingo, bingo en próximos días. Comenzamos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a aprender cosas súper, súper, súper chulas. Y si quieres pertenecer a la comunidad, pues también... Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Puedes hacerlo haciéndote miembro del canal o yendo a la página web y cogiendo el anual que es infinitamente más barata que por medio de esta gente de YouTube. Puedes hacerlo como desees. Unas mes a mes. Bueno, las otras también son mes a mes. El mes a mes es caro. El anual es baratísimo. Como quien dice, regalado. Bueno, vamos a ver la dominancia, ¿vale? Estamos ahí con la dominancia. Ha habido aquí un pequeño asusto, ¿vale? Un micro asusto de estos de... ¡Ay, que nos vamos al infierno! Es que no había ningún motivo para irnos al infierno. Bueno, simplemente, simplemente, lo que ayer... ¿Dónde estamos? Aquí. Lo que ayer sí se cumplió aquí, hoy pues se ha intentado hacer aquí. Y ni siquiera ha llegado ni mucho menos, ¿vale? Ojalá hubiera llegado más abajo. Hubiera llegado a esta zona, pero no ha llegado. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Mi visión. Bueno, ahora os cuento mi visión aquí. De momento... Vamos a ir a otra cosa. Primero, dominancia. Tenemos que entender la dominancia a la perfección. Os he hecho en la web, y os voy a dejar aquí debajo el link. Lo vais a tener aquí debajo. Un esquema, ¿vale? En el cual podéis ver un poco cómo funciona en función de la acción que hace. ¿Qué hace la dominancia? Sube. ¿Qué hace la acción del precio de Bitcoin? Sube. Las altcoins, respecto a Bitcoin, bajan. ¿Qué hace la dominancia? Sube. El precio... Pero el precio de Bitcoin baja. Las altcoins se pegan un catastrófico bofetón. ¿Vale? A ver si la dominancia sube. Bitcoin está lateral. Las altcoins lateral... Y algunos disparos podemos ver, ¿vale? Esto no es lo de lateral con acumulación. Sí, en su mayoría. Pero podemos ver cosas que tiran para arriba. Bien. Luego, si la dominancia baja de Bitcoin, pero el precio de Bitcoin sube. ¿Vale? Normalmente las altcoins suben. ¿Por qué? Porque si baja la dominancia dentro del mercado, quiere decir que el dinero se está yendo a las altcoins a pesar de que el precio de Bitcoin esté subiendo. ¿Vale? Está subiendo, pero más dinero se está yendo a las altcoins. No lo que ha estado pasando en estos días anteriores. Estaba la dominancia subiendo. El precio de Bitcoin subiendo. Las altcoins bajando. ¿Vale? Esto es lo que ha estado pasando estos días. Ahora bien. ¿Qué pasa si la dominancia baja? El precio baja. Pues las altcoins normalmente se mantienen laterales, pero igual que en este caso. Se mantienen laterales en la mayoría, pero puede haber unas subidas importantes. Y ahora bien. Si la dominancia baja y Bitcoin se mantiene más o menos lateral, las altcoins empiezan a subir. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? No hoy, ¿vale? Porque no tenemos que ver el lateral por un día, ni que la dominancia baja por un día, pero más o menos el precio de Bitcoin hoy es lateral. La dominancia ha bajado, que es lo que nos interesa. Y ahora os voy a explicar por qué nos interesa que la dominancia de Bitcoin baje. El aspecto ideal, lo que queremos en Bitcoin, es que baje su dominancia mientras su precio suba. Las altcoins suben muy rápido y se disparan, lo que se dice, una altcision. Este esquema, y bueno, y un poquito escrito que tenemos por aquí, lo tenéis en la web, que ahora os dejo aquí el link. Tenéis que descargarlo aquí, donde pone descargar. Pues si intentáis darle el botón derecho, sí, podéis hacer una captura de pantalla, pero lo ideal es que le deis aquí, en descargar, os aparecerá una pantalla completa. Y aquí la podéis guardar la imagen como y de lujo, ¿vale? No vais a tener ningún problema en ese aspecto. Pero si lo hacéis desde aquí, no os va a dejar. Si le deis al botón derecho, no tiene botón derecho, ¿vale? El contenido está protegido. Y si le dais, pues os aparece una miniatura peor. O sea, pues venís aquí abajo, lo descargáis y ya está. Tenéis el tip, el curso, el one to one. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo bastante claro. Hoy, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Pues que la dominancia ha bajado. Bitcoin está lateral, está dentro de este canal, subidista, pero lateral. Incluso aunque estuviera aquí o aquí, estaría lateral porque sigue dentro de este rango. No ha perdido este rango para nada, o sea, no está bajando. Entonces, estamos en un caso en el que baja, Bitcoin está lateral, las altcoins suben. ¿Han subido las altcoins? Pues a mí me parece que sí. Mira, Cake, por ejemplo. Joder, pues se ha subido un 5,5. ¿Tenemos verde en el mercado? Vamos a ver por porcentaje cómo está la cosa. Esto es la parte roja y esta es la parte verde. Verde, 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 verde. Hasta aquí vamos a la parte roja, que es un poco más pequeñita. Bueno, pues entonces, ¿será que funciona? Funciona, ya os digo yo que funciona. ¿El porcentaje en el que funcione? Bueno, esto es como todo. No es una ciencia exacta, no tiene que ser así porque siempre será así, pero funciona. Entonces, controlar la dominancia y controlar el total market es como os dije. Hoy, por ejemplo, vamos al total para ver qué ha pasado. ¿Qué nos dice el total? Que ha bajado un 1,92. Total del mercado, incluido todo, ha bajado un 1,92, un 1,91. ¿Bitcoin cómo está? Bajando un 2,72. Más que lo que ha bajado el mercado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde se ha ido el dinero? Si Bitcoin ha bajado un 2,72 y el otro ha bajado un 1 y pico, hay un 1% de diferencia. ¿Dónde se ha ido ese 1% de diferencia de todo el market cap? Por lo menos. A las altcoins. No ha salido del mercado, se ha ido a las altcoins. Por eso las altcoins están subiendo. ¿Veis que muchas están? Pim, 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 pim. Alegría, alegría. Bien. Espero que este concepto lo entendáis porque creo que es importante y creo que os puede ayudar a tomar decisiones en momentos. Pues que oye, que... ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda? A ver, todo esto nos ayuda. Bien. En cuanto a la dominancia, ¿recordáis? Recordaréis, espero que tenía yo aquí en 46. Puse la alerta, me saltó la alerta. Nos hemos ido a tocar la medida de 200. Veis aquí tengo una alerta, ¿veis? Cruce en 46.51. Bop, la tenía puesta. ¿Vale? Me saltó en las 46.51, que ha sido más o menos donde ha llegado. Pim. Y ya está. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Pues que no ha habido más. No ha llegado más. No ha pasado, no ha pasado de la línea de 200. ¿Qué creo que tiene que hacer aquí? Una pequeña banderita. Donde las altcoins se van a encontrar cómodas. ¿Vale? Cómodas. Quizás baje un poquito más. A la media de 100. ¿Vale? Ya recordáis que muchas veces cuando un valor coge, tira hacia arriba, se apoya en la media de 100. Y luego ya rompe 200 y ya tira hacia arriba hasta donde tenga que llegar. ¿Vale? Donde tenga que llegar... No sé si tengo yo por aquí. En este no. Vamos a... No. Vamos a proponer en esta. Pero tengo por aquí este. ¿Veis? Aquí sí lo tengo. Toda esta zona verde. ¿Vale? Que tengo aquí entre los 48.10 aproximadamente. A los 49.51 aproximadamente. Es la zona en la que ella tocó una vez, tocó dos veces, tocó tres veces. Y la cuarta. Lo normal. Lo normal. Es que haga lo siguiente. Vamos a ponernos también nuestra zona de mínimos. También tenemos aquí una zona de soporte. Esta vamos a marcarla. Como debe ser. Como mandan los cánones. Como zona de soporte. Y esta vamos a marcarla. También como mandan los cánones. Que ahora mismo está como zona de resistencia. Es que la tenía de soporte anterior, pero es antiguo. ¿Vale? Esto no viene de aquí. Esto viene de aquí. ¿Vale? Este apoyo aquí. Y esto aquí. Viene de ahí. No viene de donde estamos ahora. ¿Vale? Que coincidió donde estamos ahora. Por eso se está estirado. Pero viene de mucho más atrás. ¿Vale? Entonces, lo normal. Lo normal. Es que suba y vuelva a caer. ¿Por qué digo esto? Porque el mercado a lo que tira. ¿Vale? A lo que tira. Es que Bitcoin valga cada vez más. ¿Vale? Pero. Que tenga cada vez menos dominancia. Y nosotros nos interesa que tenga menos dominancia. ¿Para qué? Para que el mercado. Todo el mercado. No se vaya a la mierda. Si Bitcoin se va a la mierda. Y no suba como una locomotora. Si se va a la mierda. Se supone que esto se tiene que ir estabilizando. Y para que esto se estabilice. Bitcoin. Tiene que bajar su dominancia. Y subir su precio. Y además tiene que subir su precio. Mucho. Voy a quitar aquí. Que me está sonando. El Discord. Quien quiere apuntarse al Discord. Ahí debajo tenéis los links y demás. Tenéis un canal VIP. Super guay. Etcétera. Etcétera. Entonces. ¿Por qué tiene que subir muy mucho el precio de Bitcoin? Porque tiene que ser lo suficientemente interesante para una gran empresa. Y para una gran institución. Las instituciones evidentemente ahora son las que están comprando. Si no, no se moverían los precios como se están moviendo. Y más con el miedo medio medio que hay en el mercado. ¿Vale? En los pequeños. En los minoristas. Bitcoin, yo creo que a partir de 150.000 a 200.000 puede ser interesante para las grandes empresas. Porque tiene un valor suficiente como para que una gran empresa no lo cope todo. Ahora no lo ocupa todo alguien porque no quieren. Porque lo podrían estar comprándolo, 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 acumulándolo. Quitándoselo a los demás. Pero eso no interesa. Tampoco es interesante. Tiene que haber cierto reparto. Cierta distribución del bien. Si no, no habría nadie que comprarse y vendiese. Y lo tengo todo yo. No vale nada. No vale absolutamente nada. Entonces, tiene que haber tres tipos de mercados. El de los minoristas. El intermedio. Y el de los grandes tenedores. ¿Vale? Y para que todo rule. En el momento que alguien tiene todo. Pues, ¿para qué queremos los demás bitcoins? ¿No? No valdría nada. Nadie comerciaría. Pues, nadie lo vende. Nadie lo compra. Nadie. No vale para nada. Entonces. Pero para una gran empresa es importante que valga bastante más. El valor por cada bitcoin. Porque si no, es que. Si yo puedo comprar mañana todo el bitcoin. Y ya os digo. O si mañana vendo. Todo el bitcoin que yo tengo. Puedo hacer caer el precio de tal forma. Que no es. No es. No es interesante. ¿Vale? Para el juego de las ballenas sí. Pero las ballenas se irán acabando. Ya lo veréis. Esto es una cuestión de tiempo. De hecho hay ballenas que han muerto. Porque se pensaban más listos que nadie. Han estado jugando con la gente. Porque tenían mucho. Hasta que ese mucho se le ha ido desgastando. Y han entrado los nuevos jugadores del mercado. Que son bastante más listos. Y tienen bastante más experiencia que esas ballenas de chavales. Y se las han fulminado. O sea. Que las ballenas que son más serias. Con más experiencia. Pues son las que quedan. Y terminarán claudicando. Porque hay ballenas también. Que en el mercado OTC por detrás. Están vendiendo esos bitcoins. Para tenerlo todo por detrás. Bien. Dicho esto. Eso es lo que esperamos. Con la dominancia del bitcoin. Lo que yo espero. Y a ver qué tal se porta. En cuanto a bitcoin. De momento. Pues la vela diaria. No es ni mala ni buena. Es más buena que mala. Dentro del retroceso. Tenía que tener un retroceso. Bien. Esto que ha hecho. Que está haciendo. Hacerle un pequeño curetaje al RSI. Tanto en diario. Como en cuatro horas. Le ha hecho un curetaje fantástico. ¿Vale? Para poder rebotar. Yo decía. Que tenía que venirse aquí. A estos dos puntos de aquí. No ha llegado ahí todavía. O sea. Que es posible. Bueno. Este piquito que hay aquí. Si es justo donde se ha venido. Puede ser que baje más. No me extrañaría tampoco. Pero la vela de cuatro horas. Es espectacular. Le quedan dos horas. No sé. Como encima termine abrazando a esta. Pues os podéis preparar para cualquier cosa. ¿Vale? Sigo pensando. Sigo pensando que perfectamente. Puede hacer la opción C. Tenemos la opción A. Que era venir a tocar aquí. Caer. Para luego volver a por ello. La opción B. Era una caída más profunda. La línea de tendencia. Desde ya. Que esa es la que menos contemplo. De momento. Y la opción C. Era la de venirnos por encima. De la zona del TP2. En vez de tocarlo y perder. Para luego atacarlo. Es pasarlo. Apoyarnos en él. Y hacer. Acumulación por encima. Y en la zona. ¿Vale? Para luego ir a por el 3. El TP3. Y una vez tocado el TP3. O cercanos al TP3. Caer. Quizás no tanto. Como tengo yo aquí marcado. Y tanta distancia. Quizás más caída. Pero menos tiempo. ¿Vale? Más o menos un poquito. Quizás ahí. Uno. Esto es. Es 1. 2. 3. El 4. Más o menos corresponde en zona de 1. No tiene por qué ser exacto. Puede ir un poquito más arriba. Un poquito más abajo. No pasa absolutamente nada. Pero es zona. Y luego ya. En la quinta. Que se iría. A lo que sería el TP de final de año. De momento. De momento. Estamos muy bien. No ha pasado absolutamente nada. Aunque. Aunque hubiéramos caído. Fijaros. Es que. Es que. Claro. Estamos en un 2.28. Hemos estado cayendo. ¿Cuándo? Como un 6%. A ver. Desde el máximo que ha hecho. La vela. Sí. Un 6 y pico. Un 7. Un 7%. Es que no es nada en Bitcoin. De verdad. Es que. Ay. Ay. ¿Por qué? Multiplicáis ese dolor. Porque estáis en futuros. Porque estáis con el culo mal cubierto. Y porque seguís metiendo más de lo que debéis. Haceroslo mirar. Empezar a pensar. De verdad. Y me jode. Porque hay gente. Que me preocupa. Y gente que sigue todavía cayendo. Una y otra vez en las mismas. No metáis tanto. Hacer más trabajo de hormiguita. Hacer más trabajo de ahorrador. Los futuros están bien. Pero los futuros no están bien ahora. Copón. Puedes meterte. Fijaos. Fijaros cuándo han estado bien los futuros. Han estado bien hoy. Hoy han estado bien. Yo creo que sabéis por qué hoy han estado bien. ¿Vale? Y de hecho. De hecho. Si estáis en futuros. ¿Vale? Aquí. No está reflejada esta mecha. Y esto. Ha estado aquí abajo. Esa es la compra de futuros. Esa es la que espera un criptotiburón. Joder. Estáis todo el puto día mirando la gráfica. Y resulta que cuando llega la oportunidad. No tienes ni un duro. Y estás cago por si te liquidan. Porque te has metido mal. Coño. Empezar a hacerme un poco de caso. Por favor. Por favor. Os lo pido. ¿Vale? Bien. Dicho esta charla. Perdonadme. Cabrón Cetes. Es que yo os quiero mucho. Entonces. Joder. No me joden que os pasen estas cosas. ¿Vale? Y sobre todo porque yo las he sufrido. Por eso lo digo. Y es que los errores que hemos cometido los demás. A vosotros. Que os salgan gratis. Bien. Hemos visto un poquito de dominancia. Tenéis el link de la web. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Aquí debajo. Hemos visto Bitcoin. Ethereum. Está haciendo una vela muy similar. Esto es normal. Es lo que está pasando. Las altcoins. Vemos que contra Bitcoin. Están rebotando. Y contra el dólar. Pues están algunas. Mira. Pues las más fuertes. Pero es donde están. Pues las cero. Las key. Compound. Digibytes. Dot. ¿Vale? Muy atentos. Muy atentos. A. Lo diré. A las DeFi. ¿Vale? Como os he dicho. Hay. El index DeFi. Es que no lo tengo. Lo tengo. A ver si lo hago. Y voy a hacer un episodio. Para que. Os queréis vuestros index. El. Hay un. A ver si tuviera por aquí. Joder. Bueno. Igual. Tampoco. Tampoco nos vamos a volver locos. Vale. Os digo. El índice. Ese índice. DeFi que yo tengo. Está haciendo un doble suelo. Está en mínimos anteriores. Creo que va a meter un pelotazo. Interesante. Y ahí están. Y os digo. Apuntar. Igual que creo que es interesante. Que le deis para atrás al vídeo. Y lo que hemos visto. Apuntarlo. Aparte de que os descarguéis la imagen de la web. ¿Vale? Aquí están. Link. Uniswaps. NSX. Compound. Sushi. Gear Finance. Ren. Luna. Y CRV. ¿Vale? Y creo que. Entre unas y otras van a meter un pelotazo importante. Yo. A partir de aquí. Cada uno que tome sus propias decisiones. Pero. Y bueno. Compound. Precisamente es una de las que tenemos aquí. Una de las que tenemos dentro. Que bueno. Pues con lo que ha cuantecido al final. Ha caído un poquito. Pero creo que va. Que va a rebotar. Celo. Es otra de las implicadas. Dot. No está en ese. En ese. Index. También. Es otra de las que pienso que va. A meter un buen pepinazo. K. Que me gusta mucho. Como está tomando. Y. Por ejemplo. Si vemos. Que ha pasado hoy. Aquí está. 5%. Estaba en más. Pero fijaros. Como. Esta zona que teníamos de soporte. La ha perdido. La está intentando recuperar. A lo largo del día. También. También el cierre de ayer no fue bonito. Se está viniendo casi. Casi este mínimo. No ha llegado. Vale. Pero. Sin embargo. Esta zona. Veis. Este. Este máximo que hizo aquí. Los cierres de aquí. Son los que han servido de soporte. Más allá. De este cierre anterior. Entonces. Bueno. Muy bien. Porque lo que es la zona. Está respondiendo perfectamente. Quizás. Quizás. Esta zona. Estaríamos aquí en. Los. Dos mil setecientos cuarenta. Aproximadamente. Pudiera ser. Pudiera ser. Una zona definitiva. No lo sé. Pero. De momento. Está haciendo. Una vela bonita. En una zona. Adecuada. Tiene buen volumen. También lo tenía estos dos días. Y se vino más abajo. Por eso digo. Que puede ser que. Tenga un poquito más. Pero. Si Bitcoin lateraliza un poco. Un par de días. Para. Recuperar gas. Y luego seguir. Y hacer el movimiento. Ese. Que. Que. Que hemos dicho. Además. Fijaros que ha llegado. A la sobreventa. Inclusive. Cuando ha caído esta mecha. Ha estado por debajo. Ojo. ¿Vale? Porque la última vez. Que Kake. Estuvo. Ahí. El RSI. Estaba. En precios. Casi de salida. ¿Vale? Cuidado. Mucho ojo con esto. Porque el pepinazo. Que puede meter después. Llegado donde estaba. Yo no me invento nada. ¿Vale? Estaba en. 150. Satosis. Cuidado. Porque el pepinazo. Desde entonces. Hasta el. Hasta el precio actual. ¿Vale? Fue un. 2186%. No digo que vaya a hacer un 2186% otra vez. ¿Podría hacerlo? Sí, claro. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vale. Eso es sin tener en cuenta toda esta parte superior. Pero bueno. No me interesa. No me interesa el precio de ahora. Porque estoy comparando. Un punto de RSI. Con otro punto de RSI. Si hace esto hacia arriba. Con que vaya al máximo anterior. ¿Vale? Estamos hablando de un. 135%. Yo no digo nada. A partir de ahí. Pues eso. Cada uno que. Siempre que siga tomando sus propias decisiones. Que para eso. Ya tenemos pelos en el quintero. Más cosas. Es que me estaba saltando el disco. No sabía que la había cerrado. Bueno. En general. La sal. Rec. Waves. Muy bien. Waves. Vuelve otra vez a la lucha. Zona de soporte. Clara. Clarísima. ¿Vale? ¿Veis? Máximos. 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 Resistencias. Resistencias. Que se habían convertido en soportes. Y bueno. Pues se ha perdido un poquito. Con la línea de 200. Zona de confluencia. Pam. Para arriba. Ahora aquí tendrá que parar un poquito. Porque está en la M20. Cruce de medias después. Y a seguir. Si el mercado sigue así. Bell. BIM. 10%. BIP. 1.8 y pico. BNB. 1.8 y pico. Que me decís. Ahí precisamente decíamos. Está parado. Tal cual. Pues está en Bitcoin de venencia. Pues mira. Pam. Rebote. Todas. Atom. Tres cuartas de lo mismo. Justo. Ha tocado soporte. Y está rebotando. Vamos a ver cómo continúan mañana. MBOX. Fijaros. Como vino a la zona de soporte. Pum. Para arriba. Muchas veces. El análisis técnico no funciona. Porque los fundamentales no os lo jode. Pero. Como norma general. Si no hay nada raro. El análisis técnico. Funciona. Claro que funciona. Si quieres aprenderlo. Ya sabes que tenemos un curso super guay. En la web. AXS. Los Axis. Pues bueno. M20. Ya que. Mientras no llegase a M20. No era interesante entrar. Podría empezar a darse entrar. Que sea más abajo. Se puede entrar con más. A la M50. A la media de 50. O a nuestra línea de nitro. Incluso. Pero. Bueno. De momento. No está mal. No está mal la zona. Solana. Solana. Muy bien. Está haciendo aquí. Una zona de paradinha. De paradinha. De esta zona que tú aquí. En cuatro horas se ve un poquito mejor. Vale. Ves. Que esta zona. Es una zona de amortiguación clarísima. Pero no ha llegado al final de ella. Vale. Ya veríamos. A ver si es suficiente. Oye. Si es suficiente. Fantástico. Porque bueno. Son estos máximos que hizo aquí. Antes de caer y seguir. Cake. Igual. Muy bien. Ha hecho lo que tiene que hacer. Ha hecho aquí. Una vela. De cuatro horas. Tremenda. Y ahora. Está justo por encima. Intentando consolidar. Para pasar nuestra línea de nitro. Para ir a por la de 50. Ese es el trabajo que tiene que hacer. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Tantos lánees al revés. 200. 150. Nitro. 20. Y nuestra línea de medidas. Pues ahora. Lo que hay que hacer. Darle la vuelta. Es decir. La 20 tiene que cruzar. A la nitro. La nitro tiene que cruzar. La de 50. La de 50. Tiene que cruzar. La de 100. Y darse. Toda la vuelta. De tal forma. Que nos pongamos alcistas. Y meta un pepinazo. Interesante. El que las altcoins. Metan un pepinazo. Interesante. Quiere decir. Que bitcoin. Se va a la mierda. No. No tiene por qué. Vale. Pues se puede mantener. Lateral. Lateral alcista. Acumular en la zona. Para meter otro pepinazo. Durante. Una semana. Y esa semana. La salga. Y se ha metido un. Pepinazo de la leche. Vale. Otra cosa importante. Que me habéis preguntado. Vale. Sobre el tema. Este. Entre la dominancia. Aquí. En la dominancia. Pero vamos a verlo mejor. En este. Vamos. ¿Puede pasar bitcoin? Vamos a ponerlo en diario. Pues si no. ¿Puede pasar bitcoin? Esta resistencia. Irse hacia arriba. Sí. ¿Y qué pasaría? Pues posiblemente. Posiblemente. Nos meteríamos un bofetón. En bitcoin. Importantísimo. ¿Por qué? Y bueno. Y las altcoins. Se sangrarían. Hasta. Puntos insospechados. Si. Os vais a puntos anteriores. Podéis ver. Que si la dominancia sube. Mucho. Muy rápido. Muy deprisa. No tiene por qué ser que bitcoin suba el precio. Bitcoin se puede meter un castañazo. ¿Puede hacerlo subiendo el precio? Por supuesto que sí. Claro. Pero lo hace de forma limitada. Porque si cuando bitcoin sube el precio. Llega un momento que tiene que parar. Consolidar. Incluso hacer un retroceso. Y ese es el momento en que las altcoins se aprovechan. Pero si es uno tan potente. Tan largo. Hacer un backtesting. Mirar las zonas en las que bitcoin. Subió demasiado. ¿Y qué pasó con bitcoin? Podéis iros a muchas. A muchas de las. De las veces que han pasado. Cosas bastante. Bastante feotas. Os invito a que lo veáis. Mirar por ejemplo. Esto es. Ahora mismo donde estamos. Diciembre del 17. ¿Vale? Esto es una bajada. Importante. Hasta febrero del 18. Aquí hay una subida. Bajada. Mirar en estas subidas. ¿Vale? A ver. ¿Qué narices pasó con el precio? ¿Y qué pasó en las bajadas? Y vais a ver. Que no siempre. Porque suba la dominancia. El precio sube. Ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Vale? Y bueno. Ya si vais a momentos anteriores. Ya os cuento. Pero. Lo importante. Lo importante está aquí. En estas zonas. Esta caída de aquí. Esta es caída de aquí. Aquí podéis ver. Y tomar vuestras propias conclusiones. Y veréis. Que no es un indicativo. Que suba mucho la dominancia. Que el precio de bitcoin suba. ¿Vale? Lo que sí que baja. Seguro. Eso es el precio de las altcoins. Se mete una opción. Importantísimo. Porque evidentemente. El dinero sale. Y se va a bitcoin. Pero se va a bitcoin. Por algún motivo. Que bitcoin. Se tiene que estabilizar. Yo. Voto. Porque. Venga aquí. Baje. Incluso si queda aquí. Baja. Pues tampoco pasa absolutamente nada. Que baje la dominancia. Todo esto. Por ejemplo. Esta caída es una altseason. ¿Vale? La caída de la dominancia. Es interesante. Evidentemente. Aquí. Bitcoin ha subido también. ¿Vale? De marzo del 21. A mayo del 21. Bitcoin subió, ¿no? Claro. El que yo sepa. Vamos a verlo. Porque es que. No sé. ¿Veis? Marzo del 21. A mayo. ¿No? A mayo es aquí. Fijaros lo que hizo Bitcoin. Pam, 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 pam. O sea. Subió. Subió. ¿Vale? Tuvo sus dos correcciones. ¿Vale? Pero subió. Dentro de que era un rango enorme. Las altcoins se metieron un pepinazo para arriba importantísimo. Y la dominancia. Sin embargo. ¿Dónde está? Aquí. Y la dominancia. Sin embargo. Para abajo. Eso es lo que nos interesa. Bitcoin sube. Altcoins sube. Porque le quitan dominancia. Y sin embargo. La dominancia de Bitcoin baja. Con lo cual. Estamos menos expuestos a los caprichos de Bitcoin. Y de si Bitcoin vale. Si Bitcoin no vale. Y si le gustan o no le gusta a Elon Musk. Por ejemplo. Bien. Vamos a ver las peticiones que tenemos. Porque tenemos aquí unas poquitas. Una de las peticiones era precisamente. Si podíamos pasar la resistencia a la dominancia. Y esto es esto. Víctor pregunta si es un buen momento para las altcoins. Precisamente por eso puse esa. Esta. Este cruce. ¿Vale? Que se ha cruzado en 46 y pico. De la dominancia. Súper importante. Súper importante. ¿Vale? Porque a partir de aquí para mí es un buen momento. Todo lo que esté entre esta zona y esta zona es un momento. Que empiece a caer desde aquí. Bueno. Pues bien. Pero yo creo que aquí tiene que tontear un poco. Igual que ha tonteado aquí. Y luego. Recuperar. Que es que lateraliza un poquito. Sería bueno. Porque si lateraliza. Las altcoins seguirán subiendo un poquito más. Y estaría bien que le dieran un pequeño respiro. Porque algunas han sufrido bastante. Cuando las altcoins de tu vecino voy a esperar por las tuyas a remojar. Es decir. Las altcoins cuando empiecen a bajar mucho. Empieza a preparar la cartera para empezar a comprarlas. ¿Vale? Estamos en una zona bastante alta del RSI también. Vamos a ver cómo se comporta. Y yo creo que está tomando un poquito de aire. Para volver a la carga. Pero ya os digo. Que si empiezo a bajar de aquí. Sin problema. Y bienvenido sea. Vamos a altcoins que habéis pedido. Tenemos por un lado a René y a Griso. Que han pedido los dos Rows. Bueno. Pues encima lo piden dos. Pues con más razón. Hay que ir a ver a Rows. Rows. ¿Dónde estás? Aquí. Rows. Patapam. Venga hombre. Cárgate. Rows no ha cambiado nada. Estos valores chiquininos es lo que tienen. Vale. Rows está en una resistencia. Toda esta zona. A menos que. Aquí están. Estos cierres de aquí. Cerraron aquí. Se fueron. Tocaron otra vez. Se fueron para abajo. Bueno. Fueron a la zona. Aquí se apoyó. Se apoyó otra vez y se perdió. Resistencia. 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 Está llamando a la puerta. ¿Vale? Porque en realidad está haciendo mínimos. Ascendentes. Y se toca siempre con el mismo muro. Se toca con el muro. Se toca con el muro. Se toca con el muro. Pero cada vez está cogiendo. Y ataca el muro desde más cerca de él. ¿Vale? Entonces. Cuando tú. Como en la Edad Media. ¿No? Cuando iban con las catapultas. Bum. 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 Lo iban derribando el muro. Lo iban. Lo iban. Haciendo cada vez más débil. Y al final llegaban con esas escaleras gigantes. Con las torres. Bum. Y subían por las torres. Y entraban. Pues esto es lo que está pasando aquí. Inclusive. Aunque tuviera que hacer una caída para buscar dinerito. Para subir con más fuerza. No pasaría nada. Tenemos una zona de soporte en los 1.70. ¿Vale? Desde este máximo que hubo aquí. Y a partir de ahí. La zona de soporte importante. Que la tenemos un poquito más abajo. Empezando en los 0.14. Y bueno. Mi madre mía. En los 0.14. Pues. Creo que romperá los 0.22. En cualquier momento. ¿Objetivo después de romperlos? Pues está bastante claro. 2.0.28. No hay más. No tiene más. Es lo que tiene Rousa ahora mismo. ¿Qué más hay? Javier. Caque. Cake. Cake. El pastelito. Las tortitas. El pancake swap. A mí me parece una pasada. Está haciendo buen movimiento hoy. Tanto contra el dólar. Como. Como vamos. Lo tenemos por aquí. Contra. El Bitcoin. ¿Vale? Está luchando bien contra los dos. Contra el Bitcoin. En esta zona. De soporte. Que se había convertido en resistencia. Que está recuperando. O sea que no lo voy a tocar. Lo voy a dejar tal cual. Vamos a ponerlo aquí. Un soporte que no había puesto. Bien. Bien por. Bien por caque. Toda esta zona en la que está. Es una zona. En la que ha marcado un soporte. Es un soporte. Un soporte que puede ser bastante interesante. Lo voy a dejarlo por ejemplo. Aquí. Vamos. Aquí. Resistencia. Aquí nos llegó. Se pasó. Y fijaros que después de que lo pasó. Se apoyó aquí. Claramente. Lo que ha cerrado. Hay que ver estas velas de diario. Ahora vino. Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó. Y rebotó. Y cada vez que se apoya y rebota. Se apoya y rebota. Se apoya y rebota. Y ahora se ha apoyado. Y vamos a ver qué narices pasa. A ver si de una vez coge un poco de fuerza. En teoría. Caque. Cualquier entrada. En esta zona. O esta zona. Es una entrada muy buena. Lleva varios días. Un poquito espesito. ¿Vale? Cuando hizo esta corrección. Y hizo esta subida. Pues se ha quedado un poco espeso. ¿Vale? Se ha quedado un poquito espeso. Esto es como una N que hizo aquí. Como si fueran tres soldaditos. Pero a lo bestia. Depende de la temporalidad en la que lo veas. Te paga más duro. Pero bueno. Está pasando la media de 100. Ahora es importante que pase la EMA 20. En cuanto pueda. Para atacar la línea de 200. Ese intenta tirar hacia arriba. Creo que para mí es un proyectazo. Para mí es un pedazo de swap. El pancake. Y bueno. Facilita la vida. Es algo que tiene competencias. Pero yo creo que se ha extendido un montón. Y para mí es el que va a triunfar. Por lo cual. Si tienes una entrada de trade. Puedes holdearlo. Sin ningún problema. Y aunque te haga un trade largo. Yo de hecho. Sigo acumulando. Es decir. Tengo ciertas zonas de caída. Que tengo claras. Que si viniera por ejemplo a esta zona. De los 0.15 y medio. 0.16. Podría comprar más. Sí o sí. O sea. Solo tengo. Son de esas que tengo tan claras. Que bueno. No tengo problema. Bien. Turin. Turin. Turin nos pide bake. Unos con cake. Y otros con bake. Pues bake. Tiene algo parecido. Tenemos esta línea de mínimos. Es más. Es más jovencito. No le ha salido todavía el tercer diente. Que es la media de 200. Tiene aquí un cruce un poquito feo. Entre la de 50 y la de 100. Pero claro. Es tan joven. Que no podemos fiarnos. Si tira hacia arriba. Y consigue ir a la de 50. Es probable. Ya tocó una vez con ella. Vale. Es probable. Que pueda intentar pasarla. Si la pasa. Aquí. La clave está en. Paso 50 hacia arriba. O no paso 50. Si paso 50 hacia arriba. Mi objetivo. Evidentemente. Va a estar en esta zona. ¿Por qué digo esta zona de los 2.7? Porque fue una resistencia. Así una zona de soporte. Y aquí me puede hacer un poquito de pupa. Y tener que volver a ir atrás. Hasta estas zonas. Que tengo aquí. A hacer un soporte. Para volver a ir a atacar. Depende de la fuerza que tenga el mercado. En ese momento. La idea. Por lo que yo veo aquí. Vale. Lo que nos está dibujando. Es una idea ascendente. No tiene pinta de querer bajar. Pero esto lo puede hacer en cualquier momento. Si sigue. Y empieza a pasar la medida de 50. Al 50%. Y empieza a construir un poquito. Seguramente pase con cierta facilidad. La medida de 50. Pero le falta ese pequeño empujoncito. A partir de aquí. Depende de donde se ha entrado. Pero tiene. Esta resistencia. Aquí. Y luego ya se iría por el máximo anterior. Si es que la pasa. Pero. Ojo. Que tiene un camino. Que no. No va a ser fácil. A no ser que tengamos una. Ay. Por Dios. Una al season. Vale. Algarca. One. One. Como el primo. One. ¿Dónde está el One? ¿Dónde está el One? ¿Tengo ya el One? No puedo creer. Ahora la tenía contra el Bitcoin. Claro. Y la tenía contra Ethereum. Porque. Estas. Estas de las que me duelen. No os podéis imaginar. La historia de estas. Las que nos metieron. Para no pagarnos las. Las icos. Y más los de. Cierto canal. Que no quiero nombrar. Porque si no. No es plan. Ya lo pasado a pasado. Está y punto. Bien. Además somos caballeros todos. Pues eso. Zona de soporte. Tenemos estos cierres de máximos. Tenemos este otro cierre de máximos. ¿Vale? Y esto. Es. ¿El soporte más importante? Este. ¿Vale? Este es más importante. Es más antiguo. Es una zona en la que no se llegó aquí. Es una zona que aquí. Sí llegó. Pero. No pudo. Y bueno. Al final casi casi que se nos ha venido a apoyar. ¿Veis? Una. Dos. Y tres veces. En la zona del soporte inferior. Y ha rebotado. Con lo cual. Para mí. Es el soporte más importante. El de los 0.2. A partir de aquí. La vela del día es muy buena. La vela del día está resultando bastante. Bastante buena. Creo que. Va a ser una configuración que vamos a estar viendo. Bastante. Porque fijaros en la de Bitcoin. Cómo está. ¿Vale? De ese de voy a liquidar. Te voy a joder a gente. ¡Pum! De repente. Pues ha tirado barrio. Imaginaos. La gente de 20X. 25X. Cómo se los ha fulminado. De patilla. Y. ¡Bum! Y bueno. Está bastante bien. A partir de ahí. Este reno desconocido. Es decir. Una vez que se vaya por el máximo anterior. Este reno desconocido. Podemos. Intentar. Ver. A ver. Porque este. Veis. Esta caída. Esta caída aquí. Tiene un retroceso. ¿Vale? Y ese retroceso. Nos puede indicar. Vamos a ponerlo ahí. Ese es el máximo. Este. Es el mínimo. ¿Vale? Vamos a coincidir con la media de 200. Que tiene aquí abajo. La tiene bastante. Entonces. Le queda para el TP1. Le queda ahí en 0.276. Y podría llegar perfectamente. O sea. Sin. Pero sin despeinarse. O sea. Podría llegar perfectamente. A estos 0.276. A partir de ahí. Dios dirá. ¿Vale? Es una zona bastante amplia. Entre los 0.299. O 0.30. Como si lo queréis. Ya redondear. A. Vamos a ponerle. Vamos a hacer las cosas bien. Japón. Voy a ponerle. Nuestro rectangulito. O P. Estoy espesito yo también. Ahí. Vamos a poner. Que esto es. Un TP1 global. Bueno. En realidad es local. Pero bueno. Un TP1. Sería el objetivo. En realidad podemos marcar como global. Porque sería al principio. Sería una TH. Sería un máximo. Histérico. ¿Vale? No me gustan. Y los colores morados. Y la transparencia que tiene. ¿Vale? Me refiero a ponerlos. Así un poquito más. Vale. Vamos a quitar esto. Ahí tenemos una zona clara. Ya sabéis que yo. Estos TP. ¿Vale? Los suelo dividir. En dos. Vengo aquí. Le pongo un rectángulo por encima. Lo divido en dos. ¿Por qué? Porque cuando llega. Y hacen de resistencia. Si yo tengo que vender. Venderé aquí. Y venderé aquí. ¿Vale? En este margen. No venderé en la parte superior. Si yo tengo. Yo he comprado por ejemplo. Vamos a suponer. Que yo he comprado aquí. He hecho tres compras. Una. Dos. Y tres. Es cuando yo suba mi objetivo. ¿Vale? Yo vendo un poquito antes de llegar. Por ejemplo. En 0.27. 0. Aquí. ¿Vale? Otro en la línea. Y otro en el centro. Yo lo hago así. A mí me funciona. Que luego se me va para abajo. No pasa nada. Porque ese dinerito. Ya lo volveré a comprar. ¿Qué vendo en esas tres ventas? 25%. 25%. 25%. Por ciento. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vendo todo? ¿Y por qué dejo ese otro 25%? Porque si pasará esta resistencia. Gana un poquito más de dinerito. Y un 25% después de lo que he ganado. Con esta subida. Prácticamente es dejar ahí los beneficios. Y quizás un poquito más. Dependiendo del movimiento que haya sido. ¿Vale? Pues si dejas ahí los beneficios. Que corran esos beneficios. Si se te va un poquito para atrás. Ya comprarás. ¿Vale? A no ser que sea ya un objetivo. Que ha escogido. Ha cerrado. Y a otra oportunidad. Que eso es lo más normal. Eso lo puedo hacer a lo mejor. En Bitcoin. En Ethereum. En un DOT. En un Matic. One. También puede ser interesante. Quizás en un momento de hacerlo. Pues más cuando está. Batiendo récords históricos. De forma continua. ¿Vale? Eso se puede hacer. Pero no en todos los valores. Es decir. Si me dices que si lo voy a hacer en Bra. O en TVK. Pues te diría. Pues no. Seguramente no. Yo en esos valores. O en un Shiba. O en un Doge. Yo cojo y digo. Si me meto aquí. En pavete. Pues yo según llega. Lo vendo. Hasta luego Lucas. Si me voy a buscar una oportunidad de la de verdad. Y ya está. No voy a decir que eso no sea una oportunidad de verdad. Pero me refiero a que lo que buscamos. Y yo creo que. Creo. ¿Vale? Si. Corregirme en comentarios. Si me equivoco. Creo que todo lo que buscamos aquí es. O bien un extra. O bien un complemento a nuestro trabajo. O bien dedicarnos a esto. O a gente que lo tiene como un hobby. Pues tu hobby es jugarte la pasta. Pues oye. Pues si también al bingo. Pero bueno. Si te gusta aquí. Bienvenido seas. Pero lo que buscamos al final es estabilidad. Con todo esto lo que buscamos es estabilidad. Yo si busco estabilidad. Porque estoy hasta el análisis de mi trabajo. De trabajar para otro. Y quiero hacerlo aquí. Gano yo. Pierdo yo. Yo me busco las habichuelas. Bien. Quiero estabilidad. Porque quiero un extra. Para tener más dinero. Y tener una mejor estabilidad económica. Bien. Quiero tener unos ahorros. Porque oye. Me gustará bien las navidades. Y me gustaría tener. Pues unos miles de euros o de dólares. Para pasar unas buenas navidades. Y luego Dios dirá. Bien. Todo eso me parece perfecto. Una paga extra anual. Bien. Bien. Hay muchas formas de hacerla. ¿Vale? El tema por ejemplo. Que os digo siempre. Del preset. O de la publicidad de no sé qué. O de apuntarse al library. Eso. Os va a dar. Una paga extra. Si. 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 O si. Entonces. Coño. Aprovecharlo. De verdad. Aprovecharlo. Lo tenéis en vídeos anteriores. En este ya no lo voy a repetir. Ya lo repetiré más adelante. Que estamos con cosas diferentes. ¿Vale? Entonces. La forma de comprar. Y la forma de vender. Es súper importante. De verdad. Comprar escalonado. Vender escalonado. Y no aumentéis vuestra posición. Si no. Vale la pena. El riesgo. ¿Vale? Y lo que decía. Por ejemplo. Hoy. Ha habido una oportunidad. Muy buena. Buena. Buenísima. En Bitcoin. Pero la ha habido. ¿Dónde? ¿En diario? No. En una hora. Y ayer. Vale. Aquí la ha habido. Fijaros. Ayer. Os dije. Creo que Bitcoin. Puede hacer. El movimiento. De venirse aquí. Y apoyarse. Y acumular arriba. Para jodernos a los que queremos comprar más abajo. Tiene toda la pinta de ir a hacer eso. Entonces. Posiblemente. Donde nos dé oportunidades. Es en una hora. Si lo recordáis. Que yo imagino lo recordáis. Y si no. Volváis al video de ayer. Aquí. En una hora. Nos ha dado una oportunidad. No. Una super oportunidad. Porque no es que haya estado. En esta zona de sobrecompra. Es que ha estado aquí. Fuera. Fuera de rango. Cuando ha caído aquí. Vale. Entonces. Eso es lo que tenemos que. Buscar. Pero comprar escalonado. Y vender escalonado. Vale. Que sea lo que íbamos. Bueno. No tengo más peticiones. No. Víctor. Que ha dicho. Si era un buen momento para Alex. Que por eso. He dicho. Yo creo que. Puede ser. Puede darse. A estarles atentos. A la dominancia. Vale. Es donde tenemos que fijarnos. Si va a ser un buen momento. Si la dominancia. Se viene a la zona de resistencia. Que tiene. Que la vamos a dibujar nuevamente. Ya que aquí no la tenemos. Pero vamos a ponerla. Vale. Vamos a ponerla aquí. Le ponemos como resistencia. Vamos a ponerla de abajo. También. Aquí. Y la ponemos como soporte. Vale. Entonces. Tenemos la media de 200. Que esto es con la que. Se ha venido a topar. Está reposando un poquito. Puede que la aterrice un poco. Y yo creo que va a seguir arriba. Y cuando toque aquí. Por eso yo tenía el arma puesta aquí. Porque me interesa. Saber que hemos llegado de esa zona. Cuando empiece a llegar aquí. Es cuando hay armada de cántaro. Prepararos. Tener guardado Bitcoin. Para cuando llegue aquí. Porque es donde puede venir. Con una caída. Una alt season. No sé si va a caer hasta abajo. No sé si va a caer. Ser una caída de este tipo. Pero una caída de este tipo. Ya nos da margen suficiente. Para entrar en. Una mini alt season. Que nos dé. Un poquito de alegría. Y un poquito de chispa. De hecho. Fijaros. Lo poquito que se ha movido hoy. Y como muchas altcoins. Han tirado. Ben. Ben, 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 ben. Sin ser demasiado. Pero muy sostenible. Unos porcentajes súper guays. Y si mañana se vuelven a dar. Estos porcentajes. Y pasado también. Pues imaginaros. El pellizquito que es. ¿Vale? Y eso es lo que estamos buscando. Ahora mismo. ¿Cómo están? Fijaros que. Por ejemplo. En el caso de Cake. Tenemos. Dibujamos. Vamos a dibujar aquí. Pa, 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 pa. Esta zona. ¿Vale? Aquí. Vale. 50, 40 más o menos. ¿Veis? Estamos por debajo. Resistencia, 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 resistencia. Pasamos un poquito con miedo. Volvemos abajo. Resistencia. Resistencia. Volvemos abajo. Resistencia. Pasamos un poquito. Y ya nos vamos para abajo. Es decir. Toda esta zona. ¿Vale? Estamos. Estamos en cuatro horas. Estamos destruyendo. Estamos bajando. Necesitamos una zona de este tipo. Que esté arriba. Y que si en algún momento cae. Cae un poquito. Y sigue. Entonces sigue subiendo. Esto es lo que necesitamos. Estar en la zona superior. No en la zona inferior. Entonces. ¿Qué le falta ahora mismo? Pues pasar seguramente esta zona de soporte. La de 36.50. De tal forma que enganchemos aquí arriba. Y empecemos a construir poco a poco. Y a crecer. Y a volver a recuperar toda esta zona perdida. Eso es lo que le falta por ejemplo. A Cake. Y a muchas de las Alcunes. ¿Vale? No solamente aquí. Así que. Paciencia. Paciencia. Y después de haber tenido toda esa paciencia. Un poquito más de paciencia. Porque. Todo lo que baja. Puede bajar mucho más de lo que pensamos. Y todo lo que sube. También. Y lo digo. Una cosa. Con respecto a la bajada de las Alcunes. Como cuando baja Bitcoin. Y ahora con la subida de Bitcoin. Fijaros. La otra puñetera. Ahora que está haciendo. Se dice. Que esto. Si lo ponemos en cuatro horas. Se dice. Está poniendo precioso. ¿Veis? Precioso. A punto de empezar a abrazar esta vela. ¿Qué pensáis que va a hacer? Si abraza esta vela. Y cierra abrazando esta vela. Dentro de una hora y media. A las dos de la mañana. Y cerramos así el día. Pues probablemente. Tiremos a dar un pepinazo. Porque la vela diaria. Se empieza a poner interesante. Ya veremos. A ver. Como acaba. Yo me voy a ir a descansar. Lo tengo claro. Me voy a dormir. Que ya. Bastante paliza me han pegado. Menos mal que me han dejado aquí. Unas almendras de esta. De chocolate enero. Y también me han dejado. Un teléfono. Con línea directa. Con un trader. Genial. Con el que. Hablaremos. En breve. Porque. Está guay. Y además. Nos canta una canción. Que vais a flipar. A ver. Uy. Se está quedando sin pilas esto. Bueno. Pues. Es lo que me ha tocado hoy. Pero. Ha sido. Genial y fantástico. Bitcoin muy bien. Ya os digo. O sea. Está tremendo. Sigue tremendo. Ha dado. Un micro susto. De los que. Pues bueno. De vez en cuando da. Pero no. Que no. Que sigue queriendo hacer. Lo que. Yo creo que. Va a querer hacer. Y va a dejar a más de uno. Muerto. Matado. Y si hace todo lo contrario. Bienvenido sea. Porque entonces. Le meteremos traya. Guardar liquidez. Invertir. Con mucha cautela. Mañana nos vemos. Y que la paciencia. Os acompaña. La paciencia. 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 La paciencia.